Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Clínica IMED Nuestra mejor imagen es su salud La Luna Restaurant Un lugar con historia Presenta Retruco Hoy puedo mirar Todo lo que fue Oh, volver al pasar Muchas veces fui Estamos con ustedes. Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Retruco. El día de hoy, martes, hablaremos de turismo. Hablaremos de también cómo potenciar el turismo en la región de Magallanes, donde unas cifras muy satisfactorias. En 2019, hoy en día, a través también de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine. La octava maravilla del mundo también ha hecho un arduo trabajo para darse a conocer, no solamente el servicio, sino que también la naturaleza, la profesora en esta octava maravilla del mundo. Pero también cómo hoy en día los turistas ven a Magallanes, cómo hoy en día desde Punta Arenas, desde Magallanes, desde Natales, Tierra del Fuego, incluso salimos a vender nuestra región. ¿Por qué es tan importante el turismo en la región de Magallanes? No solamente por el ingreso, sino que por la cadena productiva que esto produce, sino que también cómo nos vemos como país y cómo salimos al mundo. El día de hoy estoy con Sara Adema Yuste, que es gerente de GIF, que es Asociación de Turismo y Servicios Turísticos de Torres del Paine. Sara, un gusto estar contigo acá. Hemos conversado en el matinal, en otras oportunidades. Tuviste unos viajes de por medio cuando te extendimos la invitación y hoy en día ya te tenemos casi finalizando el año. Y es un gusto estar con nosotros sentada en una temporada de turismo totalmente activa. Sí, muchas gracias a ustedes, Pau, por la invitación. Efectivamente, habíamos tratado de coordinar en otras oportunidades y no había sido posible. Y claro, sí, ya en plena temporada, con unas cifras alentadoras, pero igual con un gustito a más, en realidad, porque si bien hemos superado notablemente el 2022, con un 55% más de visitantes en lo que es el Parque Nacional Torres del Paine, igual ya estamos, o estamos a un déficit del 23% en comparación con el 2019, que es nuestro referente más importante y es lo que queremos lograr, en realidad. Sara, para ir conociendo, vamos a leer esta cifra, pero para ir conociendo al respecto, bueno, de cómo hoy en día tú lideras también este gran equipo, cuando hablamos de GIST, ¿qué es? ¿a qué se dedica? ¿a qué abarca específicamente? Hablamos de Torre del Paine, tenemos acá, tú eres residente de Punterena o vives en Torre del Paine, y para que nos expliques, ¿cómo se crea? ¿cuál es el objetivo que tiene? ¿cuál es la misión? y ¿quiénes son parte de la directiva? Bueno, GIST es una asociación de hoteles y servicios turísticos de Torre del Paine, la cual consta con 16 socios, de la mayoría hoteles que están en Torre del Paine, propiamente tal, en el parque, y un par de asociados que están fuera del parque, como en Puerto Natales, ¿ya? Ahora bien, esta asociación, básicamente lo que quiere es consolidar al Parque Nacional Torre del Paine a nivel mundial, ¿ya? Como la octava maravilla del mundo, la cual lo es, obviamente, y tener el reconocimiento que se merece y consolidarla como tal en todo el mundo, con todo el potencial que, obviamente, tenemos no tan solo como asociación, sino que a nivel regional. Así es que estamos trabajando para ello. Las asociaciones, en general, lo que generan son la vinculación directa, no tan solo con el sector privado, es decir, la vinculación que podamos tener el mundo privado con el mundo público, para poder potenciar el sector turismo. Nosotros no tan solo trabajamos para potenciar Torre del Paine, sino que el turismo o el sector turismo en general, de lo que es Magallanes. Y para eso, trabajamos de la mano con otros gremios, como Catué, en Última Esperanza, o Austrochile, bueno, Austrochile tiene socios a nivel regional. Pero tratamos de potenciar y de generar instancias de toda índole, para que, obviamente, poder potenciar de la mejor manera el turismo, no tan solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Y en eso es lo que hemos trabajado en este último año. Será cuando hablamos de Torre del Paine, uno automáticamente analiza que es turismo, y que son servicios de hotelería de compleja y de altísima calidad. Hablamos de recibir turistas que vienen muy claro, miles de kilómetros, por un precio que no es menor. Y hablamos de hoteles de cuántas estrellas, por ejemplo, de qué tipo de calidad, a pesar de que son muy rústicos algunos, un servicio de elite. Entonces, me imagino que es muy exigente también, no solo las comodidades, el servicio, la experiencia, sino que el equipo humano también que se suma a las temporadas. Bueno, los socios de nuestra asociación, la mayoría de los hoteles cuenta con un nivel de estándar a nivel mundial, con premios a nivel internacional y reconocimientos, el cual los hacen estar dentro de los top ten de distintos niveles de exigencia. Ahora bien, no tenemos que desconocer que Torres del Paine tiene mercados y turismo para todo mercado, es decir, pueden venir nacionales, extranjeros, y hacer desde ecoturismo hasta turismo de... Pero, ¿sabes a lo mejor siempre hemos encasillado y titulado que Torres del Paine es un turismo más elitista? Porque hoy en día tú dices, bueno, hay para todos, por ejemplo, para quienes hemos viajado, a lo mejor sabemos que hay para elegir, pero a lo mejor siempre nos hemos encasillado porque hoy en día si salimos al centro, si hay alguna encuesta, creo que hay gente que no conoce Torres del Paine siendo incluso local. Sí. O sea, ¿hemos encasillado o también el turismo se ha acercado al consumo regional y nacional? No, de todas maneras, de hecho, los mismos hoteles realizan distintas ofertas tanto para magallánicos y para nacionales, y eso es lo que tenemos que estar, obviamente, atentos y... ¿Eso lo hizo posible la pandemia? No, no, independiente de que en la pandemia todas estas ofertas... Fueron importantes y buenas. Exacto, pero también existían desde antes. Tenemos que considerar también que efectivamente Torres del Paine es un destino internacional, reconocido a nivel mundial, valorado a nivel mundial, y que muchos turistas buscan vivir esta experiencia de naturaleza pura y lo programan con años de anticipación. Acá hay reservas que, por ejemplo, la temporada está vendida ya desde hace muchos meses. O sea, esto se vende desde seis meses atrás. Exacto, exacto. Y el nivel de turista ya no tiene esa preparación. ¿El turista que viene es de una mayor edad? ¿El que viene del extranjero? No, fíjate, obviamente estamos hablando de un rango desde 40 a 50. También tenemos personas de tercera edad que vienen a conocer el parque, pero el rango etario está en esos rangos que te acabo de mencionar. Ahora bien, el chileno también tiene la costumbre de viajar al extranjero y dejar su país. No, justo, claro. Exacto. La playa, harto playa, sube, harto playa. Exacto, y dejar su país para el final. El año pasado tuvimos mayor cantidad de chilenos que extranjeros, obviamente por un tema de la pandemia, y ahora ya esa cifra se volvió a su naturaleza, que es alrededor de un 60% de extranjeros versus un 40% de nacionales. Sara, ¿cuándo tomas la gerencia de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos? Este año, este año en abril, comencé con este nuevo desafío, ha sido intenso, de mucho aprendizaje y de querer, obviamente, saber muchas cosas en un periodo muy corto, pero aquí estamos, hemos tenido bastantes actividades, muchas de las cuales, obviamente, la asociación las venía llevando de hace muchos años, y tuvimos que organizar, administrar algunas cosas, poner al día algunas otras, pero ya llevamos alrededor de nueve meses, creo, en esta gestión, y vamos por más. Y tenemos hoteles, es verdad que tenemos hoteles que son premiados incluso en el extranjero, y en Chile, no nos enterábamos, no conocemos, o quienes somos de acá, de la región, no nos enterábamos, pero que tienen una categorización y un reconocimiento en páginas o plataformas turísticas internacionales de altísima calidad. Hay premios que se entregan al turismo en distintas ferias o categorías, algunas páginas de turismo también que entregan, de acuerdo a los reconocimientos que los mismos usuarios, le entregan a los distintos hoteles, y tenemos muchos de nuestros hoteles que son premiados a nivel nacional y obviamente a nivel mundial. Por lo tanto, estamos en un nivel de elite de competencia internacional que nos pone dentro de los top ten del mundo. Hablábamos de la asociación de hoteles y servicios turísticos. Sara, ¿cómo se hace? Porque estás en Puntrenas, tienes dos hijos, tus hijos vinculados al mundo del deporte, tu marido también que tiene una agenda bastante ocupada, pero como sea, ¿se litera todo desde acá o se tiene que estar viajando contentemente a Torres del Reino? No, tenemos que estar viajando, de repente surgen algunas cosas de un día para otro y hay que agarrar el auto o un bus porque en invierno es una locura viajar uno conduciendo, así es que hay que partir a Natales, a Cerro Castillo generalmente y algunas reuniones en el mismo parque. pero ha sido interesante, intenso, hay que coordinar, ya mis hijos están grandes, tengo redes de apoyo, santos padres y suegros que asumen algunas responsabilidades cuando uno no está y eso alivia bastante la carga. Tomaste este desafío, ¿sempre has estado vinculado al mundo del turismo? No, directamente no. cuando comencé a trabajar, trabajé en INACAP, estuve 11 años en INACAP y obviamente INACAP tiene algunas carreras que están relacionadas con el turismo, por lo tanto, ahí ya tuve alguna relación con la academia y el mundo del turismo en general y luego dejé de trabajar por un tiempo para dedicarme a estar en la casa y ingresé a realizar algunas capacitaciones en el mundo del fomento productivo ya entregando también algunos cursos, asesorías, etcétera, con una empresa de Magallanes que estaba asesorando o perdón, que era agente operador de Cercotec. Así que ahí también tuve algún acercamiento con empresarios del turismo en cuanto a la entrega de fondos y ahí también tú vas conociendo un poco más este sector en realidad. Pero netamente como tal es el primer año que estoy involucrada directamente en ello y he tenido una experiencia maravillosa en donde obviamente conoces a muchas personas y el rubro en general porque hay muchas cosas que para nosotros es desconocido o te vas enterando muchas veces por la prensa, etcétera, el mismo funcionamiento que tú de repente crees que todo está perfecto y no es tan así o al contrario de repente que ves algunas críticas y después las puedes entender. Bueno, no sé si es coincidencia pero también es parte del trabajo y que hoy en día en Magallanes las mujeres que lideran el mundo y la mesa de turismo son mujeres. Tienes toda la razón. Por ejemplo, Autos Chile, Silvia, también en Natales y en tu caso en Torres del Paine. Así es. Se ha generado una alianza de conversación de trabajar en equipo de cierta forma todos buscan un destino que sea Magallanes para muchos algunos llega directamente a Natales y a Torres del Paine algunos después vienen a Punterena pero en especial potenciar la región. Me imagino que la visión de mujer también tiene me imagino que hay un tema de conversación en algún momento se juntan a conversar o son agrupaciones o asociaciones totalmente distintas. No, llegamos bueno, Silvia también llegó creo que unos meses después que ingresé yo. Silvia también estuvo sentada en el museo. Sí, 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 lo vi. Y en conjunto con Adriana de Catué también hemos hecho un buen equipo. De hecho las tres asociaciones organizamos en conjunto con Cernatur y el gobierno regional que obviamente nos entregó aportes monetarios que era lo que requeríamos en su minuto para poder realizar un networking en Santiago y empezamos a ver cuáles eran las necesidades que teníamos que apuntar para poder coordinarnos los tres gremios y poder potenciar tal como dices tú la región. Sabemos que claramente las tres tenemos objetivos definidos por nuestros socios por los cuales obviamente tenemos que trabajar pero tenemos un punto punto en común y un punto de encuentro en el cual tenemos que ser proactivas y poder coordinarnos mutuamente para poder llevar a cabo lo mejor para el sector en realidad. ¿Se realiza una foto con ella? Tú me comentabas que fue en Santiago. Sí, en Santiago. ¿Qué es lo que se muestra en Santiago cuando van por ejemplo de esta forma? Bueno, fueron alrededor de 26 empresas de acá de la región y se realizó un encuentro a todos los tour operadores que están en Santiago. Esta convocatoria la realizamos en conjunto con Sernatur que nos ayudó a nivel obviamente metropolitano y llegaron más de 350 personas a este encuentro. Fue muy exitoso, tuvimos una convocatoria que realmente quedamos muy satisfechos por la participación y por la dinámica que se dio. Hace mucho que Magallanes no realizaba un evento como tal y la importancia para el turismo en general de poder mostrarnos no tan solo a nivel nacional sino que también a nivel internacional es fundamental, es lo que necesitamos y es lo que estamos pidiendo no tan solo en apoyo económico sino que en gestiones para poder realizar este u otro tipo de actividades que son primordiales para poder sacar adelante el turismo en nuestra región. ¿Sara Magallánica? No, no soy Magallánica pero como dice mi jefe es como si lo fuera. Llegué a los 13 años con padres magallánicos, esposos magallánicos y hijos magallánicos así que ya Ya radicada en Magallanes. Sí, de todas maneras. Bueno, aquí mejor mostró también la particularidad que tiene Torre del Paine hoy en día que nuestro sello regional también como hoy en día también están creciendo otras localidades para ir a conocer incluso en el sector más rústico del turismo Sí, de todas maneras. Que tiene un tremendo exponente y potencial en la región de Magallanes hablando de tierra al fuego si lo vemos hacia futuro. Así es. Sara, por ejemplo si tendrías que hablar de digo Magallanes pero ya Torre del Paine ¿Cuál es el día perfecto? ¿El panorama perfecto? ¿Lo que se ofrece afuera? ¿Perfecto? ¿Sabes qué? Hay algo que lo vivía ahora y que no lo había vivido porque generalmente uno magallánica o turista De nuestro estallo ya Magallanes Sí ¿Cuándo conoces el Paine? ¿O cuándo vas al Paine? ¿Cuándo vas a conocer el Paine? En verano ¿No es cierto? En mi caso que nos gusta ir los años nuevos a pasar a acampar Es muy lindo pasar el año y uno se va a encontrar con sorpresas de varios grados de temperatura que uno a veces dice bueno hay que ir a la playa de Torre del Paine uno se va a venir bien bronceadita si va a pasar el año en esa fecha Exacto si tienes suerte sí pero pero no me había tocado conocer el Paine en otoño y tampoco en invierno es decir no conocer perdón visitar el Paine no vivir la experiencia Exacto es maravillosa los colores con que con que te encuentras parece una obra de arte que no la dimensionas hasta que no te toca verla en vivo y en directo y y el Paine nevado es magia realmente magia y es algo que tenemos que potenciar porque le tenemos mucho miedo al invierno ya somos una una región invernal somos una región que debemos vender y vivir el invierno como corresponde no en nuestras casas al contrario debemos venderla y debemos potenciarla como somos y como porque se da esta vuelta esta mirada hoy en día porque antes hablábamos de la temporada hoy en día no existe temporada invierno verano esto hoy en día lo que se habla dentro de esta mesa de conversación del turismo donde uno dice bueno si uno piensa en la lucha dice bueno acá que vendemos tenemos invierno tenemos la octava mara y el mundo pero la vendemos en verano es una experiencia me imagino que hay que ser más cauteloso tomar medidas de precaución trabajar ciertos horarios acá tenemos el problema de la oscuridad que oscurece bastante temprano me imagino que hay que salir más antes hay ciertas medidas que tomar exacto pero tenemos algo que es muy bueno que tenemos calefacción y otras bondades que nos ha dado también esta región ¿cómo ha dado sido esta vuelta de darle una mirada distinta al turismo invernal donde Magallanes no está acostumbrado los hoteles no están acostumbrados los dueños no están acostumbrados y el mundo del turismo no está acostumbrado a esto porque si hablamos con quienes trabajan incluso desde guía siempre hablaban de temporada y después buscan otras áreas para seguir trabajando bueno eso ha sido una tarea difícil es un cambio de visión 100% maratónica es una coordinación entre el mundo privado y público también ¿se necesita el apoyo del mundo público para hacer esta mirada distinta? de todas maneras de todas maneras porque hay muchas regulaciones que obviamente no permiten operar y que obviamente resguardan también la seguridad tanto del turista como de los mismos operadores turísticos cada vez más hay más alternativas tanto en hoteles como en distintos servicios que se puedan implementar en invierno y el darlos a conocer es lo que por ejemplo en el networking que nosotros realizamos estaba esa mirada en el que Magallanes está abierto todo el año ¿por qué? porque ya en la época que nosotros fuimos ya el verano estaba vendido prácticamente entonces que estamos potenciando el cómo vamos a enfrentar esta nueva temporada en invierno cada vez son más aquellos hoteles que están abriendo que apuestan a abrir en invierno sabemos obviamente que las realidades de ocupación son totalmente distintas tanto en invierno como en verano pero es una apuesta que cada día va en aumento ¿esto podría atraer público más joven incluso? a lo mejor pensando en esta opción que hay que tener un rendimiento físico o saber que van a haber días que van a ser más complejos unos que los otros el turista que va a venir en invierno busca la aventura el turismo es otro tipo de es otro tipo de turista es el que quiere vivir la experiencia de estar en el hielo de estar frío o nieve que obviamente va a tener todas las medidas necesarias y lo busca y lo busca y hay muchos países que venden esa realidad y que la venden a full entonces ¿por qué nosotros no podemos permitirnos el poder realizar este sueño de poder mantener una temporada completa de enero a diciembre? Argentina es uno de sus países así es Argentina es uno de sus países lo que nosotros siempre realizamos como una crítica ¿por qué nuestros vecinos? estamos al lado al lado y las realidades en número en visitas y obviamente en todo lo que son los servicios son muy distintas a las que tenemos esto va a ir creciendo lentamente no es la misma temporada a lo mejor de un verano a lo que podría ser vendido en invierno ¿podría ser enfocado igual al turista nacional? de todas maneras y de hecho así es lo que yo te decía también hay que cambiar un poco la mentalidad y no tan solo al turista nacional no hablemos de fuera de nuestra región porque lo hablábamos recién hay muchos niños jóvenes que no conocen el Parque Nacional Torres del Paine muchos que cuando organizan un viaje de estudio prefieren viajar al extranjero y te apuesto y te doy firmado que el 20% de los chicos que viajan a un viaje de estudio internacional no conocen el Parque Nacional Torres del Paine entonces eso o en eso podemos trabajar pero eso igual se siente Sara con lo que estamos mencionando que igual del lado de la vereda de ustedes también hay tienen que haber una propuesta interesante en conjunto para acercarse lo mejor a estos diferentes establecimientos a quienes puedan acceder y ofrecer una alternativa ya sea no solo de paisaje sino que de un servicio de actividades y yo creo que va más allá yo creo que también va por un tema de educación o sea no sé si acaso nos hemos hecho la pregunta en algún minuto a que si en los colegios de nuestros hijos en las escuelas de nuestros hijos desde nivel más básico les han hecho no sé les han mostrado lo que es el parque les dan a conocer las bellezas que tenemos como en la región e incluso historia regional no es algo que se potencie no es algo que esté instaurado en una malla curricular puede ser que en un ACLES en el cual obviamente historia regional en alumnos de enseñanza media van a tomar ¿cuántos? de 45 porque obviamente no es algo de su interés pero es algo que hay que inculcar desde muy pequeño Magallanes o Torralber es más atractivo para el resto a lo mejor para el extranjero que para el chileno ¿cómo lo analizas? sí, de todas maneras de todas maneras nosotros internacionalmente tenemos un reconocimiento muy importante somos la octava maravilla del mundo y eso lo tenemos que potenciar y valorar no tan solo el magallánico porque deberíamos estar orgullosos de lo que tenemos sino que a nivel nacional también somos la cara bonita de Chile como diría tengo entendido también que con tus hijos has visitado Torre del Paine y te voy a preguntar ¿cómo y cuándo? porque igual una madre totalmente ocupada en el mundo del deporte tu hijo hoy en día al básquet entre otras cosas y al jedre a la vuelta de la pausa comercial igual hablaremos de Sara Dima como madre y también en otras aventuras con la familia ya regresamos Pingüino Multimedia con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Clínica Imet Nuestra mejor imagen es su salud La Luna Restaurant Un lugar con historia Un lugar con historia Un lugar con historia Pingüino Multimedia con el auspicio de Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Clínica Imet Nuestra mejor imagen es su salud La Luna Restaurant Un lugar con historia Conversando del turismo de la octava maravilla del mundo de los servicios y también de las cualidades que tiene Chile Hoy en día cuando viajamos y nos vamos en el norte del país incluso podríamos pensar San Pedro Atacama podríamos pensar en algunos otros secretos de la naturaleza que tienen en el resto del país pero acá en Magallanes tenemos la octava maravilla del mundo a veces puede ser muy repetitivo pero es así tenemos una de las naturalezas más lindas a lo largo y extenso de nuestro país y la octava maravilla del mundo realmente entrega esa bondad y esa experiencia única no solo para el turista de afuera que viaja miles de kilómetros sino que para el nacional y el local Sara Adema Yusta es la gerenta Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine hablábamos en el transcurso de esta experiencia de esta nueva cara del turismo de estas cifras que después vamos a retomarlas a hablar de de algo histórico que fue el 2019 hoy en día lo que se espera crecer en conjunto también con el servicio público pero también Sara cómo se hace tú dijiste que habías retomado hace poco tiempo pero también madre dos hijos vinculada al mundo del deporte de tus hijos estudiaste acá tú dijiste que llegaste a los 13 años sí marido magallánico padre magallánico ¿en qué colegio ¿en qué colegio estudiaste Sara? para retomar un poco de tu vida privada salí del Miguel de Cervantes ya regresé del cuarto medio del Miguel de Cervantes después me fui a estudiar a la Universidad de Concepción y luego retorné ya titulada a trabajar acá ¿y por qué retornas a Magallanes? no porque mi familia estaba acá tenía pololo magallánico así que me fui pololeando y terminamos estudiando todavía pololeando y es mi actual marido en realidad perfecto así es que no tenía como muchas opciones pero mis papás después se fueron de acá me dejaron sola ¿y tú decidiste quedarte acá? sí yo me quedé porque estaba trabajando así que y después mis papás retornaron hace poco hace como 6 años retornaron a Magallanes y ahí ya también cero posibilidades de retornar a algún lugar de Chile que no sea Magallanes Sara tomarte de nuevo ¿hace cuánto tiempo retomaste también el trejín? te lo pregunto como a mamá este labor de ser madre dueña de casa trabajadora que es la realidad de muchas magallánicas el 2017 comencé a trabajar en una en la OZ que te comentaba que estaba vinculada a Cercotec y ahí comencé nuevamente la había dejado de trabajar en el 2011 pero había hecho un par de asesorías entre medio pero netamente en la casa y te pregunté si ha venido a Torralpaine sí me imagino que más de muchas veces ahí me pongo una imagen esta me imagino que es más actualizada sí esa fue justo en el 2020 en pandemia tuvimos la mala idea creo yo para mí sobre todo de hacer base torre de vuelta a pandemia y la mala idea en el sentido que estuvimos un año sin hacer absolutamente nada en la casa ¿cuánto te demoraste? no, no voy a hacer mayores comentarios lo disfruté mucho la ida la bajada no tanto pero no pero maravilloso maravilloso viaje pero ha hecho a ver ¿cuál es ha hecho? ¿la base? base torre base torre nada más sí, no la doble de no ¿hay desafíos para más adelante? podría ser con ellos yo creo cuando ellos lo pidan cuando ellos quieran hacerla que yo creo que va a ser pronto después cuando se van a la universidad como que empiezan a a si eso es lo que les pasa con los amigos ¿cuántos hijos tienen hoy en día? la Fernanda que es la mayor tiene 17 está en pasó cuarto medio y Nicolás tiene 15 ¿y a tus hijos ligados al mundo del deporte y del ajedrez? sí ellos los dos son ajedrecistas representando a Magallanes en distintas competencias ¿de dónde nace esta pasión por el ajedrez? porque ahí lo tengo digamos una imagen que está pasando sí que venían con sus copas con sus medallas esta es una de las tantas que también pudimos tener acceso a ellas quisimos poner una imagen de las dos y después vinculaba ellas con el mundo de la gimnasia tu hijo en el mundo del básquetbol pero el ajedrez ¿de dónde nace? sabes que ninguno de nosotros dos juega ajedrez y se lo potenciaron en el colegio ellos son del colegio Cruz del Sur y de muy chiquitito les enseñan ajedrez en kinder pero después yo supe porque no sabía que la familia de mi esposo es ajedrecista histórico tienen un primo de Fernando que es campeón nacional etcétera y ahí como que supimos que para ellos era muy fácil el ajedrez ninguno nunca en la casa se jugó ajedrez y después entre ellos empezaron a jugar y obviamente tuvieron clases particulares y potenciaron esa área pero los dos aman el ajedrez ajedrez natación pasaron por ahora están los dos en handball pero ella se dedicó más al handball y Nicolás en Inacap lo que es el básquetbol que hasta el día de hoy desde los seis años que juega hasta el día de hoy la Fernanda en Dejipa en gimnasia y también hemos recorrido todo Chile gracias al deporte porque no tan solo con ajedrez con ajedrez han ido a sudamericanos a nacionales todos los nacionales fueron pero con todos los deportes hemos ido a un lado ¿qué significa el apoyo? bueno imagino que también de parte de tu marido pero el apoyo como padres a los hijos en el deporte yo lo considero que es fundamental primero que puedan tener el abanico y ver y disfrutar cada uno de los deportes y que ellos toman después la decisión solitos de lo que quieren orientarse por ejemplo mis hermanos juegan handball ambos son más chicos que yo los pongo como referente porque eran como referente de mis hijos y yo creí que iban a ambos tanto Nicolás como la Fernanda a irse por ahí la más grande le picó el bichito pero a Nico por ejemplo el handball no le encantó tanto como el básquetbol y él se decidió en algún minuto por el básquetbol independiente que juegas fútbol como todo quinceañero pero él solo le tomó la decisión y empezó a dejar algunos deportes porque en algún minuto teníamos que correr tanto básquetbol handball y yo me imagino de repente porque esto está bueno esto es muy doméstico también pero pasa que estás camino a Torre del Paine y te llaman y dicen mamá ¿dónde me dejaste el bolso de entrenamiento? de todas maneras me llaman para distintas cosas por cualquier cosa doméstica mamá pero ¿y dónde está esto? o ¿por qué no hiciste esto? pero ya cada vez hay más dependencia de todas maneras de todas maneras eres de una familia aclanada ¿cuántos son las familias tengo entendido? porque me contaste que hacen viajes que son de compartir en familia los de parte de tu marido de parte tuya sí tenemos la suerte de estar acá tanto mis papás como mis suegros en Punta Arenas y además la suerte de mis hijos de ser los únicos nietos de ambos clanes ya entonces mis hermanos son más chicos no tienen hijos y mi cuñada tampoco tiene hijos entonces como que el centro de atención son nuestros hijos y las fiestas las pasamos todos juntos y tratamos de viajar también a varias partes juntos ¿cuántos son? porque yo vi una foto y son varios sí logramos ser 12 pero generalmente se suman también como amigos o algo tengo algunas amigas que son muy yuntas y que las aclanamos como hermanas como parte de la familia exacto como parte de la familia así que podemos llegar a ser de repente 17 ¿hay más de alguna ¿me imagino? ¿ha perdido alguna vez el avión? ¿ha dejado el carní o el pasaporte a Fén sí sí mis suegros mis suegros dejaron sus trajeron los pasaportes vencidos para el último viaje que hicimos a Punta Cana llevaron sus pasaportes vencidos y tuve que llamar a unos santos amigos de acá de Magallanes para que a ver quién viajaba y quién entrara a la casa de mis suegros a buscar los pasaportes que estaban los nuevos los originales así que logramos no aposta pero logramos pasan un grupo grande esas cosas de todas maneras ese tipo de situaciones puntuales más que algunos se pierden se toman otro bus que van para allá para acá y ahí nace todo mi espíritu de agente de turismo sí, porque organizo todo ¿quién es la que organiza tú? sí, yo ¿el destino que él lo organiza? generalmente lo propongo yo pero obviamente viendo cuáles son los intereses de todos Sara, porque me imagino que es un grupo que van personas más adultas van tus hijos va tu cuñada me imagino o amigas que todas tienen intereses muy similares pero también distintos ¿dónde se genera esa conversación de decir ya, ahora vamos en Navidad, Año Nuevo o se conversa previamente en alguna otra junta? depende de la fecha que queremos viajar por ejemplo ¿hay algo planificado ya? sí, ahora ya tenemos algo planificado para julio de este año hay con harto en veces de anticipación sí, claro y ahí tú lo vas como craneando y de repente ¿y tú eres la planificadora? así es los pasajes el veterinario los vuelos que todos tengan su pasaporte que no estén vencidos porque hay muchos que no hemos viajado durante pandemia exacto las actividades que vamos a realizar se conversa obviamente nos juntamos varios asados de por medio eso es lo entretenido que da para la instancia de conversar con varios asados de por medio así es y después las fotos también podés ver los videos y las fotos de lo que viviste y me imagino que tienes fotos de tus hijos muy pequeñitos hasta las más actuales ¿no? sí, de todas maneras ellos viajan de muy chiquitos nos gusta mucho viajar con ellos yo creo que he hecho un solo viaje sola con Fernando con mi esposo y el resto siempre los cuatro o los doce los doce doce bases y se van sumando el resto exacto o sea para julio se vienen los pasajes entonces doce deberíamos ser ya ¿te gusta? ¿te gusta ser quien planifica? ¿quién es el que va a cargar? me encanta me encanta lo disfruto y siento que es una forma pero tú eres la encargada de despertar a todo el mundo ¿no? no, no, no cuando estamos allá se ponen horarios de repente para algunas actividades pero ahí ya cada uno si quiere hacer algo es responsable pero debo reconocer que sobre todo los mayores son raperrados o sea porque uno como que de repente no sé se vuelve un poco loco y como que haces duro caminas como más rápido y ellos van a todas con uno que bueno estamos hablando de tus padres y tus suegros exacto y que nunca hemos tenido roces que eso es lo extraño claro porque en un grupo muy familia que sea cuatro o cinco días juntos siete días juntos o la suegra o la suegra o la nuera o típico que puede haber ¿sabes que no? acá siempre conversamos eso que nunca hemos tenido algún roce por medio al contrario somos muy buenos para reírnos y mi abuelo siempre nos inculcó que la clave para ser feliz en la vida era el amor y el humor y eso es verdad de parte de mamá de mamá de mamá ¿el nombre tu abuelo? Carlos Yusta ¿y la frase era? amor y humor amor y humor por eso uno va a ir más livianito por la vida exacto y él era un hombre feliz era un hombre liviano un hombre que no se hacía tanto drama los Yusta somos unas personas que vemos la vida de otra forma y de verdad que cuando se juntan los Yusta en particular que se juntan todos los primeros noviembre que son un familión gigantesco ¿de dónde es tu familia los Yusta? los Yusta son de Peñaflor pero están exparsidos en este minuto por todas partes y el abuelo era el patriarca sí no eran 11 hermanos entonces se juntaban los 11 hermanos los primeros noviembre con todos sus familiares ¿y esto todavía queda esta tradición? sí yo no he ido hace mucho tiempo mi mamá fue ahora último a la última y quedan dos hermanos vivos qué buen consejo entonces vivir con amor y humor y humor nos hace la vida más liviana sí de todas maneras ¿no es cierto? Sara ¿qué es lo que se busca este año? ¿qué es lo que se busca también las estadísticas volviendo al turismo? porque hablábamos que en 2019 fue algo histórico así es y tengo entendido que se busca potenciar no solamente esto pero también con alianza con el lado estatal con el lado también que trabajar en conjunto con los servicios públicos mira teníamos toda la esperanza de que podríamos llegar este año a los números que tuvimos antes de la pandemia pero ahora que hoy día justamente realizamos una proyección y no vamos a llegar no vamos a llegar a esos números en la etapa de 2023 en el año necesitamos más promoción necesitamos más fondos para poder promocionar el destino cuando hablamos de más promoción ¿quién es el encargado de esta promoción? ¿el mundo privado? ¿el mundo público? ¿las entidades que trabajan con el turismo? porque la promoción es hacia afuera me imagino que estas ferias el lugar incluso de las ferias tiene que ser previamente con muchos meses incluso un año de anticipación para tener un stand el privado realiza sus gestiones y realiza sus propias promociones hacia el exterior y hacia el mercado que obviamente le interesa ya hace muy poquito Chile estuvo también en una situación que se habló de que este stand no estaba que fue parte de los pocos que si hubo una empresa que era privada que sí estaba presente así es bueno también el presupuesto que se otorga a lo que es promoción en el sector público no ha logrado llegar las cifras que teníamos antes de la pandemia y eso es lo que exigimos y eso es lo que la preocupación que tenemos si tú haces la comparación de otros países hermanos netamente en cuanto es lo que invierten en promoción del destino nos superan pero por creces nuestro presupuesto ha ido a la baja cosa que debería ser a la inversa nosotros trabajamos más comunadamente con Cernatur en este sentido el gobierno regional también es quien entrega recursos para que podamos realizar distintas acciones y distintos proyectos y esperamos que este 2024 tengamos algunos otros proyectos y objetivos en mira y es lo que estamos exigiendo desde GIS y desde los gremios en general del turismo ¿Cuáles son las ferias más importantes? Pucha es que depende depende de obviamente de lo que tú quieras potenciar ¿Tenemos más turistas hoy en día europeos brasileros? No el turista rey nuestro es norteamericano estadounidense franceses y europeos claramente España ¿Y el brasilero está? Sí ¿Está hoy en día preferiendo Chile? Sí el brasilero también está dentro de los top 5 Lo que sí el brasilero pasa a veces por la capital pero Chile también se ha formado un país hoy en día en los últimos años también que Chile no nos hemos visto con un país tan seguro ¿Eso no ha influenciado? ¿Eso también ha de alguna forma impactado? La seguridad en Latinoamérica es algo que influye muchísimo en lo que es el turismo es decir la inseguridad y efectivamente sí ahora Magallanes es una de las regiones que aún las tasas de seguridad y por nuestra ¿locación? Exacto hay algunos delitos que muy raro que lleguen acá a Magallanes por lo tanto eso es lo que tenemos que cuidar y resguardar y también hemos realizado gestiones con fiscalía con carabineros etcétera como para poder asegurarnos de que eso que nos caracteriza no no sé no lo perdamos al contrario Yo no sé si es así pero el turista busca la experiencia de los mundos gastronómicos Sí de todas maneras o sea es una de sus prioridades no tan solo Sí y no por estar en algún lugar remoto no vas a querer degustar las exquisiteces que tiene nuestra región sobre todo el cordero magallánico es reconocido a nivel mundial así como también la centolla los frutos como el calafate el ruibarbo son distintas especies que se quieren potenciar en platos cada vez más exóticos y que el turista los busca y los reconoce además ¿Qué es EnproTour? ¿Qué fue? ¿Cuándo se realizó? ¿Quiénes estuvieron a cargo? ¿Cuál es la finalidad también de este evento? EnproTour es un encuentro de proveedores del turismo que se realizan todos los años este año se realizó en agosto en donde el mundo del turismo se encuentra tanto el sector de los proveedores del turismo como los hoteles es decir es la instancia donde tú como proveedor puedes ofrecer tus servicios a los gerentes de los hoteles del Paine y nosotros abrimos también la invitación a distintos hoteles de la región que quieran asistir para poder llevar a cabo ruedas de negocios y después un showroom en compañía también con algunas charlas que puedan dar algunos de los auspiciadores de este evento este año tuvimos más de 46 empresas hasta el mundo gastronómico estuvo es que se la juegan se la juegan o sea la puesta de escena en el stand de clara sí es de primer nivel fíjate y todos nuestros proveedores de alguna manera quieren entregar lo mejor de sus productos y darse a conocer no tan solo hacia los gerentes de los hoteles sino también hacia la comunidad y entre ellos es abierto la comunidad es abierto la comunidad invitamos a la academia a los liceos y obviamente a todos quienes obviamente estén involucrados en el turismo puedan asistir nosotros siempre hablamos del turismo como hacia afuera hacia el turista que viene a visitar nuestra región ya sea nacional o extranjero hay que empezar a mirarla con ojos desde la misma región pero cuando hablamos de la realidad cuánta empleabilidad genera el turismo cuántos recursos genera el turismo porque hoy en día a lo mejor uno dice hoteles servicios guías pero es una cadena de diferentes enlabones que desde un ejemplo voy a dar de una cooperativa de Puerto Natales o de Punta Arenas que genera papas nativas por ejemplo lechuga regional le entrega a un tercero ese tercero le vende a un restaurante y así estoy hablando de algo muy básico de una cadena alimenticia pero me imagino que también es importante poner sobre la mesa las cifras del crecimiento de empleabilidad y también del crecimiento económico que esto genera pero de todas maneras el sector turismo genera alrededor del 10% del PIB regional por lo tanto la importancia que tenemos como sector es algo fundamental y no tan solo para la región y eso es lo que queremos lograr el peso del turismo a nivel nacional es fundamental para Chile y el reconocimiento siento yo que no se le entrega el que debería ser ¿por qué? porque siempre es el privado el que tiene que estar potenciando el que tiene que estar detrás para que las cosas se realicen no existen como iniciativas en el cual obviamente solamente hay que pensar en el presupuesto que ahora se asignó ¿cuántos? en cifras en este minuto no lo manejo un crecimiento mayor de los anteriores de un 5% pero todavía no logramos el del 2019 entonces eso es lo que necesitamos pelear eso es lo que necesitamos lograr y que se le reconozca como tal porque si no nunca vamos a poder comparar cuando hablamos de una ciudad turística y de una región turística creo que eso es un punto sumamente importante si de todas maneras nosotros Magallanes es una región turística nos vemos así nos creemos así te lo pregunto de base porque hoy en día tenemos establecimientos educacionales que no tienen un gran potencial en inglés en futuros niños que a lo mejor podrían optar por estudiar o trabajar ligado al mundo turismo nos falta mucho tenemos pymes que están ligadas también al mundo turismo que podrían insertar y ser proveedores a lo mejor ya sea de un servicio o ser de un mundo hotelero entonces hoy es cuando uno dice realmente somos la pregunta a veces uno la deja en la mesa y dice somos nos creemos estamos y vibramos y vivimos como una ciudad turística nos falta nos falta mucho porque pensar en los domingos por ejemplo los horarios no sé si Torre del Páñez está muy cerca a Puerto Natales Puerto Natales tiene un crecimiento y también una modernización que él no ha ido se va a sorprender a lo mejor hoy en día en los servicios que tiene y cómo se trabaja pensando en generar un buen servicio si así es yo recuerdo hace un tiempo atrás y le hemos hablado con gente que está relacionada en el sector turismo que existía un programa un PTI de Corfo en el cual involucraba a todos quienes tienen participación con el turismo desde el taxista en esa época es un servicio exacto hasta las personas que de repente están en aseo y ornato etcétera que están en la calle y que obviamente se enfrentan a un turista que puede estar perdido o que puede estar buscando alguna locación en particular todos debemos estar vibrando y viviendo el turismo tenemos mucho turismo que no se potencia y eso es lo que debemos lograr el poder educarnos lo que te decía recién en los colegios en las escuelas en los liceos técnicos los liceos técnicos hacen lo imposible para tratar de que el chico con los pocos recursos que tiene tenga la experiencia de lo que es un hotel de lo que son las Torres del Paine se lo muestran en imágenes entonces tenemos que tratar de todas maneras Sara cuando hablamos de hoy en día también del servicio podemos tener un excelente hotel de muy altísima calidad y reconocimiento los mejores platos gastronómicos con los mejores chefs y ayudantes de cocina el mejor servicio pero que pasa cuando hablamos de la experiencia cuando la experiencia a lo mejor todo lo que se vendió y lo que se ofreció con una experiencia puede lamentablemente bajar a un por ejemplo viene un turista y dice no sé que yo no la pasé porque me pasó esto 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 por una persona o por un servicio con toda la experiencia desde el taxi o desde el señor de la van o desde el que lo recibe o en una cafetería ¿qué tal habla? porque podemos tener la mejor infraestructura la mejor gastronomía pero el to face to face del servicio del lado humano bueno eso es lo que tenemos que trabajar porque el pasajero o el turista desde que se baja del avión es cuando comienza a vivir la experiencia o sea su experiencia vida desde que llega al avión dice destino punta arena exacto entonces cualquier acontecimiento que pueda pasar desde el vuelo hasta que vuelva para él es o puede echar a perder una experiencia como dices tú por lo tanto todos tenemos que estar coordinados y para eso es que estamos trabajando y para eso es que se realizan distintas mesas de trabajo en coordinación con los distintos servicios para que esto se vaya perfeccionando día a día Sara vamos finalizando la entrevista pero quiero que me digas cuál va a ser la misión o tu línea de trabajo que vas a tener o quieres obviamente tener estos años que vas a estar como gerente durante cuánto tiempo se van cumpliendo ciclos se van cumpliendo tiempo o es obviamente hasta cuando se estime conveniente también tu servicio cuando los socios lo estimen conveniente pero cuál es el sello que quieres dejar por lo menos va a finalizar este año con qué sello quieres finalizarlo o la temporada no sé cómo le dicen ustedes en el turismo pero uno dice año, temporada estación de los seis temporadas primero representarlos de la mejor manera posible ante distintas instancias de colaboración y el poder generar una cercanía con la comunidad es lo que nos debería caracterizar Sara agradecida por este espacio por poder conocer más a fondo a Sara Adema conocer a tu familia a tus hijos el vínculo con nuestra hermosa naturaleza regional el cómo salir también a ofrecer nuestro turismo y también nuestra tierra que hablamos no solo la particularidad del mundo gastronómico el paisaje sino que tienes en Magallanes y que es Torre del Paine muchas gracias gracias a ustedes por la oportunidad también así que estamos ahí en cualquier minuto coordinando alguna visita cuando quieras enviar una foto de Torre del Paine ningún problema nos envía todas las fotos que sea posible al medio para darlo a conocer Sara Adema Justa asociación de hoteles y servicios turísticos de Torre del Paine gerente conversando el día de hoy de estos desafíos de la niña y hace nueve meses que asume este cargo y también de su vida más personal así que bueno que tengan todos ustedes una muy buena noche y nos vemos el próximo martes que estén muy bien pingüino multimedia con el auspicio de Colegio Particular Novellius lealtad nobleza sabiduría comercial termo austral fábrica de ventanas supermercado rofil el más económico de la ciudad Clínica IMED nuestra mejor imagen es su salud La Luna Restaurant un lugar con historia presentó Retruco ¡Gracias!